¿Y cómo se pasa el programa? Ya estamos en el último punto, Jorge. ¿A vos te pasa como a mí, que cuando uno quiere acordar el programa voló? Sí. Y la semana pasada habíamos entrevistado a Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, y habíamos dicho que ya en el año 2010 había mayor cantidad de personas de 65 años en todo el globo, superando a la cantidad de niños de 5 años, por ejemplo. En Buenos Aires esto también se da, que la población va envejeciendo. Y hoy en este punto solidario voy a presentar a una ONG que se dedica a trabajar con personas de la tercera edad, con personas mayores. Y escuchen el nombre, El Encanto por la Vida. Está en línea Nelly D'Affaceto, que es quien preside El Encanto por la Vida. Nelly D'Affaceto, te recibo con los brazos abiertos. Bienvenida a Punto G. Muchísimas gracias. Es un placer escucharlos. Tan solidarios del espacio, que para mí es un placer poder participar en este momento de una pequeña charla y agradecer, agradecer especialmente a todo el equipo que me dan esta oportunidad para poder contar las cosas lindas que nosotros hacemos, trabajando ya desde dos instituciones, El Encanto por la Vida, dedicado especialmente a adultos y adultos mayores. y acá trabajan niños desde tres años en adelante, capacitamos profesionales, esa sería la Fundación Sonia López, que manda un abrazo muy grande esa también para todos ustedes. Y que ya estará invitada Sonia López también. ¿Pero qué es El Encanto por la Vida, Nelly D'Affaceto? Bueno, te cuento. Nosotros tenemos actividades, trabajamos especialmente y con un aporte psicológico también de contención y trabajamos los planos del cuerpo, la mente y el espíritu. Y no solamente el cuerpo físico, sino que trabajamos las emociones. Y frente a las clases hay profesionales realmente de quilates, porque trabajar con un adulto hay que tener muñeca, digo yo, para situaciones que se puedan presentar en alguno de los talleres. Nosotros tenemos talleres de danza, terapia, que están a mi cargo. Tenemos talleres de psicomotricidad, tenemos talleres de cognitivo, memoria, teatro y yoga. Esos vienen de forma, vienen por PAMI, de forma gratuita, y eligen socialmente lo que desean hacer. El trabajo, a diferencia de danza, terapia y trabajar en estos tres planos, es de fortalecimiento, va dirigido a una prolongación de vida sana, porque se tocan aspectos generales del ser. No solamente es cuerpo-materia, sino que dentro del cuerpo-materia existen cosas emocionales, que si no las dejamos, no las soltamos, no las sacamos del cuerpo, se instalan en el cuerpo, en la mente sobre todo, y van al cuerpo y aparece la enfermedad. ¿Qué pasa? Con estos talleres, especialmente el que yo doy de danza, terapia, trabajamos plenamente los opuestos. El abrir y cerrar, la lágrima y la sonrisa, para hacer un trabajo psicocorporal. Un trabajo que esté alineado para poder, poquito a poquito, poder soltar cosas internas que a través de un trabajo corporal, sin creatividad, no se logra. Esa es nuestra experiencia que nosotros tenemos con las personas que vienen acá. Bien, y las personas llegan ahí, y vos desde tu experiencia, y desde tu ojo clínico, y desde tu humanidad, porque es así, ¿qué notás que es por allí la mayor problemática que se reitera? Te pregunto esto porque hemos hablado también en el programa de cómo la soledad afecta al adulto mayor. De hecho, el gobierno de la ciudad puso una línea de atención para la persona que se siente sola, llama y puede conversar. Hay ministerios de la soledad en Reino Unido, en Holanda tenés en el supermercado la caja lenta, donde la persona que necesita socializar puede hablar con la cajera. Entonces, esta cuestión de la soledad, ¿también se está viendo en nuestros adultos mayores? Bueno, en el caso nuestro, lo puedo decir con alegría, y se me ensancha mi corazón, que vienen felices, que vienen contentos, porque se han hecho grupos sociales entre ellos, que se fortalecen, se comunican diariamente, tienen salidas, que se organizan entre ellos. Todo eso es muy importante para lo social. Entonces, yo no veo en los adultos mayores tristeza de la gente que participa en este lugar. Entrar a este lugar nuestro, que está en la calle Santander 915, en Parque Chacabuco, que es una asociación civil, ya este lugar es un templo, porque realmente lo que yo veo es alegría. No veo conductas depresivas o angustiadas, porque a través del arte que es sanador, sacan todo eso, y es como que los otros días yo trabajaba con el semáforo, ¿no? Trabajaba la tensión. ¿Qué pasa cuando estamos cruzando una calle? Entonces, claro, salían las carcajadas, porque decíamos, ahora vamos a ir por la calle y vamos a estar pensando en la clase que, en la consigna que Nelly hoy nos dio. Pero que trabajamos la tensión, trabajamos la mirada. Todas esas cosas que están distraídas en estos tiempos de tanta confusión. A diferencia de los niños, especialmente los de 6 años en adelante, que no tienen concentración, es terrible y tan difícil trabajar con los niños de esa edad. No suele pasar con los de 3, 4 años, 5 años. Pero tampoco con los adultos pasa, porque, a ver, tienen experiencia de vida, lo hecho, hecho está. Y lo que nosotros apostamos es mirar el horizonte. Hoy es un día muy especial, es el día 11 en abril, es el día maestro. Hoy también trabajamos sobre esto, de pedir, de hacer afirmaciones, para que un, yo les digo, ¿no?, la cama, la cama es un lecho de descanso, no de enfermedades. Y si yo fijo directamente en mi pensamiento, que todo va a andar bien, y que tengo que vivir del día a día, y lo que pasó, pasó, y si pasó, lo puedo contar, lo puedo transmitir, eso es sanador. El arte es sanador en todas las manifestaciones. Por eso trabajamos con la poesía, trabajamos con diseños, con fotos, con proyecciones. Y bueno, entonces, yo no noto, a pesar de la pandemia, que estuvimos encerrados, la gente le aumentó más la creatividad, porque yo daba clases por Zoom, por ejemplo, y fue algo tan gracioso, tan hermoso, que inventábamos salidas a la casa del otro, y el otro nos recibía con una mesa, con un té, y era todo, no era verdadero. Era virtual, claro. Porque no estaba la presencia. ¿Qué tal, Nelia? Buenas tardes. Yo soy Jorge, le quería consultar. Usted mencionó que están en Parque Chacabuco, y quería saber si ustedes están coordinados o tienen conocimiento de otros centros para aquellos jubilados que están interesados en sus proyectos o en sus trabajos, y no estén cerca de ustedes. Nosotros trabajamos con PAMI y con el gobierno de la ciudad. Ellos tienen redes. Entonces, cuando hacen las reuniones, siempre estamos convocados. La radio es una muy buena discusión para que gente... El tema ahora, que nosotros estamos notando, que la gente llega de lugares cercanos, porque la gente mayor tiene problemas de motricidad, o tiene problemas de trasladarse porque los colectivos no pueden subir, o la parte económica, no puedo yo tomar un remis para venir a las clases. Entonces, lo zonal es muy importante en estos momentos, no solo a nosotros, ¿eh? Porque antes uno se trasladaba para ir a tomar una clase, o a Congreso, o a Belgrano. Esas cosas no están pasando. Por eso la discusión es tan importante. ¿Y cuál es la mejor vía que algún interesado tiene para comunicarse con ustedes? Entonces, nosotros tenemos la página Fundación Sonia López, Danza, Danza, Terapia. Ahí están todas las clases que nosotros damos, también las del Encanto por la Vida. Y en Facebook buscan el Encanto por la Vida. Nuestro teléfono es el 4922 8575. Y si no, en esas dos páginas que yo les di, una de Facebook y otra de la Fundación, ahí figuran los celulares. Pero en general la gente mayor se maneja también todavía con teléfonos de línea. Sí, lo voy a repetir para los que nos están escuchando con Virome. En la página de Facebook es El Encanto por la Vida. En la página web es la Fundación Sonia López. Y el número de teléfono es el 4922 8575. Nelida, te saludo porque nos quedan 20 segundos de programa y nos tenemos que despedir. Gracias. Yo los abrazo desde mi corazón, empezamos un año de renovación y gracias por tenernos en cuenta. Siempre. Porque es muy importante para nosotros. Un saludo muy grande de Sonia López para Guillermina y para todo el equipo. Gracias. Era Nelida Faceto de la ONG, El Encanto por la Vida. Y llegamos al final. Gracias, Gerardo. Ya veo las señas que nos está apurando. No se vayan porque ya llega Sergio Rosso con voto 2023. Síganos en las redes sociales, que se suben las entrevistas. Y bueno, Jorge, gracias. Gracias a vos, gracias a todos.